6 y 7 molestando Rompan fila porque arrancan en la versión 20-20 de Clásico Independencia Brinca en la punta por la parte interior de la cancha Se va al comando Capocotelo en el centro, en las palos, está corriendo el Eden Plara Avanzando California Music, Empire Empower Se va avanzando en la parte interior de la cancha El número 6, Macherano Mania, se pone en carrera Afuera va quedando Conqueror K, tocan la meta por primera vez La punta la mantiene Machera, el Eden Plara Se va a la punta California Music, lideramente se va al comando por un cuerpo Capocotelo segundo En el tercer puesto está avanzando El Eden Plara, Macherano Mania, avanzando por dentro A la parte de afuera también se va poniendo en carrera El Eden Plara, Empire Empower En el quinto lugar va quedando Conqueror K Afuera va quedando Brago Ignacio Por los palos va quedando Señor Concierto Entre Ejemplares va quedando Legend Warrior Trincheto, Stand the Zagre va quedando por fuera Contanos Caipo, quedó contando la huella Restan ya, 950 metros de recorrido En el clásico Independencia La punta la mantiene el Ejemplara Le va al comando California Music Mantiene el comando por medio cuerpo Ataca Capocotelo por fuera 800 metros para el final La punta la mantiene California Music Dominando el comando ligeramente Capocotelo Avanzando en embalaje A 5 largo Empire Power Le mete 5 largo Empire Power A Brago Ignacio que avanza en embalaje Por fuera va quedando Conqueror K Con la parte central de la cancha Está avanzando también en la parte central de la cancha El Ejemplar Legend Warrior Cuando van quebrando el último cuarto de milla La recta queda dividendo Capocotelo dominando el comando California Music No se rinde en el medio California Music por la parte interior Afuera Capocotelo Capocotelo dominando el comando Se va a la punta por un cuerpo Adentro va quedando California Music En los últimos 150 Se va despelucando El pensionista del Chechno Gistible Capocotelo con José Enrique Morelo Castillo 3-4 cuerpos llegando al espejo Gana Capocotelo el clásico Independencia Segundo para el Ejemplara California Music Tercero va culminando Bravo Ignacio De cuarto Legend Warrior Conqueror K Matra va culminando Señor Concherto Estón de Saire Junto con el Ejemplara Avanzando por el medio Va culminando el Ejemplara Macherano Manía Empyre en Power En el fondo va culminando Thanos K Y Trincheto Cierra el Portonda En el último lugar La separación de Panamá De Colombia Fue el 3 de noviembre De 1903 Después de la guerra De los mil días Y que se acadenó La proclamación De la República de Panamá El clásico Independencia Es uno de los eventos Dedicados a los ejemplares Nativos de aquella época Hoy en día A los importados Que representan a Panamá En el clásico Internacional Y habitacional Del Caribe Y por razones De la pandemia No se pudo celebrar Este evento Estelar Donde Panamá Ha ganado muchos eventos Importantes Como el clásico Invitacional Importado En primer lugar Américo Martínez Presidente de la Unión De Preparadores Y en representación Del municipio de Panamá Hace entrega De la Copa del Triunfo Al licenciado Alberto Paz Rodríguez Propietario del ejemplar Ganador Capo Costello Fuerte el aplauso Seguidamente Carlos de Oliveira Al preparador Alberto Paz Rodríguez De un presente En esta oportunidad Seguidamente Risi Núñez Al jinete ganador José Morelo De un presente Risi Núñez Nuevamente A un premio Al Mozo Corral En esta oportunidad Rodolfo Franklin Manuel Sabatierra Al palafrenero Roberto Gutiérrez Y finalmente Manuel Sabatierra También al Ponyboy José de la Rosa Queremos agradecer A los ganadores En este homenaje Que la hípica panameña Le rinde Al clásico Independencia Américo Martínez Representación Del municipio Panamá Alberto Paz Rodríguez Padre e hijo Que están aquí En este evento Tan importante Carlos de Oliveira Risi Núñez Manuel Sabatierra Que nos acompañaron En la entrega De los premios En este homenaje Que la hípica panameña Le rinde Al clásico Independencia Ganado en gran forma Por Capo Costello Vamos al estudio compañero Con la repetición De este gran evento estelar Adelante Con la repetición Con la repetición